Hola, hola. Hoy hablaremos sobre la luz. Sí, sobre la luz. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar sobre ella? ¿Sabíais que la luz es una forma de energía y que gracias a ella podemos percibir los objetos a través del sentido de la vista? Quedaos conmigo para descubrir muchas más cosas interesantes sobre la luz. La luz proviene de las fuentes luminosas que pueden ser naturales o artificiales. Un ejemplo de fuente luminosa natural es el sol y un ejemplo de fuente luminosa artificial es un faro. Como te decía antes, la luz es una forma de energía y la llamamos energía luminosa o lumínica. La energía luminosa o lumínica puede transformarse en otras formas de energía como electricidad o calor. Por ejemplo, los paneles solares pueden acumular energía lumínica y transformarla en electricidad para que funcionen los electrodomésticos de una casa o para calentar el agua de la ducha. ¿Sabíais que la luz se propaga en línea recta y en todas las direcciones a 300.000 kilómetros por segundo? ¡Qué rápido! Esto se conoce como velocidad de la luz y es una unidad de medida para calcular la distancia entre dos puntos muy lejanos, como la distancia entre planetas. Como sabes, el sentido de la vista solo funciona cuando hay luz. Podemos ver tanto los objetos que emiten luz como aquellos que la reflejan. Cada objeto se compone de diferentes materiales que se comportan de forma distinta con la luz y estos pueden ser transparentes, translúcidos y opacos. Los materiales transparentes dejan pasar la luz a través de ellos, lo que nos permite ver claramente los objetos que se sitúan detrás. Un ejemplo de material transparente es el cristal. Los materiales translúcidos son aquellos que dejan pasar solo parte de la luz, evitando que veamos de forma nítida lo que hay detrás, por ejemplo, unas cortinas. Finalmente, los materiales opacos son aquellos que no permiten pasar la luz y, por lo tanto, no dejan ver lo que hay detrás, como una puerta de madera. Hemos aprendido muchos conceptos interesantísimos sobre la luz, ¿verdad? ¡Nos vemos otro día y os cuento cosas nuevas! ¡Adiós! ¡Hola amigos y amigas! Hoy seguiremos aprendiendo un montón de curiosidades relacionadas con la luz. ¿Sabíais que la luz tiene numerosas propiedades? ¡Quedaos conmigo para conocerlas! Empezaremos hablando de las principales propiedades de la luz, que son la reflexión y la refracción. Reflexión Se produce cuando los rayos de luz, llamados rayos incidentes, chocan con un objeto y después rebotan en otra dirección, llamándose entonces rayos reflejados. Diferenciamos dos tipos de reflexión, la reflexión especular y la reflexión difusa. Cuando todos los rayos incidentes se reflejan en la misma dirección, se produce la reflexión especular. Esta propiedad nos permite vernos reflejados en un espejo o superficie brillante. ¡Qué bien me veo hoy! Sin embargo, cuando los rayos se reflejan en todas las direcciones, hablamos de reflexión difusa, que es la que nos permite diferenciar unos objetos de otros y apreciar así todos sus detalles. La reflexión difusa nos permite saber, por ejemplo, que esto es una pelota y diferenciarla de otros objetos. Veamos ahora otra propiedad de la luz, la refracción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando metes una pajita en un vaso de agua, la vemos diferente a cuando está fuera del agua? Esto ocurre debido a la refracción. Cuando los rayos de luz pasan de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua, estos cambian su velocidad y dirección. Así se produce la refracción. Los rayos que llegan al objeto se llaman rayos incidentes y los rayos que cambian su trayectoria o velocidad se llaman rayos refractados. Esta propiedad hace que veamos los objetos de forma diferente, como cuando observamos un objeto a través de una lupa. La refracción es la propiedad que utilizamos para crear lentes, que puedes encontrar, por ejemplo, en las gafas o en los objetivos de las cámaras fotográficas. La refracción es también la propiedad que permite descomponer la luz blanca en diferentes colores. Este fenómeno puede apreciarse utilizando un prisma. Cuando los rayos llegan al prisma, se descomponen en los diferentes colores que los componen. Isaac Newton fue el primero en conseguirlo con un experimento realizado en el siglo XVII. ¡Sí que hace tiempo! ¿Conoces algún suceso natural donde se produzca este fenómeno? ¡Has acertado! Los arcoiris se forman cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia. Gracias a la propiedad de la refracción, la luz blanca se convierte en un haz de colores, conteniendo el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. ¡Guau! ¡Cuántas cosas interesantes hemos aprendido sobre la luz, ¿verdad? Espero que la próxima vez que veáis un arcoiris os acordéis de mí. ¡Hasta pronto!